Bueno ya estamos observando parte de Tierra Blanca, Siloé, Lleras, Brises de Mayo en este recorrido por la memoria Siloé a través del cable, por la cable memoria y ya nos vamos a disponer a irnos con estos amigos, estas amigas hacia el Museo Popular de Siloé pero antes vamos a pasar por la antigua Casa de Seguridad del M19 en contados segundos, en un minutico saldremos de aquí, de esta estación del cable de Bresos de Mayo que es la última estación llegando de Cosmo Centro o la primera saliendo de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé Continuamos pues esta tarde, una tarde que ha terminado con un sol picante después de que estuvo muy fresco la mañana y entrando el mediodía ya en la tarde con amenaza de lluvia, se ha refrescado un poco la temperatura afortunadamente estos amigos italianos, estas francesas, esta chino-francesa y los colombianos han caminado tranquilamente nosotros seguimos pues por aquí por este lado, ya en tierra, ya en la antigua Casa de Seguridad del M19 vamos a masticar coquita aquí, a ver para que cada uno viva la experiencia de mambiar coca aquí en la Casa de Seguridad y está linda, esperándonos para entrar a la Casa de Seguridad del M19 pero parece que no está Douglas, entonces vamos a seguir de largo más bien para no molestar pues aquí a Douglas en la antigua Casa de Seguridad, la Casa de la Abuela esta era una casa de protección donde los milicianos del M19 descansaban y preparaban algunas de sus actividades si lo voy a decirte en Youtube, si lo voy a decirte en el Facebook en tiempo real desde las calles de la montaña mágica de Siloé, en este caso del sector El Morro del barrio Brisas de Mayo y vamos por las gradas abajo hacia la salida al sector La Playa del barrio Lleras Camargo en límites con el barrio Brisas de Mayo continuamos pues con estas patoneadas por la memoria de Siloé con estos amigos franceses amigos italianos amigos colombianos que caminan la memoria de Siloé diariamente